Ya no me llores, no me vayas a hacer llorar Dame, dame tu mano En tu mano, mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, recorriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y yo amo Una cosa que piensa en ti Ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respira Un sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte, te quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y yo amo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿De dónde voy a pasar? ¿A qué le dije el tiempo libre? Pregúntale, amado mío, sobre mi vida Pregúntale, amado mío, que me ha robado tú